José José, mi madre, la señora Anel José José, mi madre, la señora Anel José José José, mi madre, la señora Anel José 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 José, mi madre, la señora Anel José 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 María Garaz Tratándome de mi legado, de mi herencia y al día de hoy justamente lo que nos mueve, lo que nos permite estar en los escenarios es justamente este espectáculo que traemos en donde presentamos canciones de todo tipo, siempre románticas, siempre bohemeas, donde rendimos un muy merecido homenaje a mi señor padre José José y donde también presentamos otras tantas cosas como ya lo pudieron vivir o como lo han vivido o como están por vivirlo porque tenemos dentro de esta franca recuperación después del bicho COVID, ¿verdad? Pues estamos ya en una situación de que la gente pueda seguir saliendo y disfrutando lo que hacemos, pero realmente pues el núcleo de todo es este legado maravilloso que me tocó a mí solito como el primogénito, como el varón, como el cantante de la familia, ¿no? Este José Joel dentro de esta maravillosa familia que es la familia de José José y Anel. Yo comienzo haciendo mucho teatro musical, una área en donde José José pues realmente nunca pisó, nunca tuvo que ver hasta después, ahorita les platico porque pues él nunca fue de teatro. A mí me llama la atención el teatro, la primera obra de teatro que hice fue Vaselina, ¿no? Que todo el mundo conoce con la película de John Travolta, le viene con John Grease, ¿no? Y que Vaselina pues es un escalón importante en toda carrera de teatro musical, siempre vas a pasar por la obra de Vaselina que es maravillosa. Yo ahí comienzo siendo ensamble, siendo el ángel, ¿no? Y de ahí pues empiezo yo a encontrarle el gusto al escenario, encontrarle el gusto al aplauso, a tener un grupo de amigos nuevos con los que podíamos cantar y bailar. En fin, me empieza a llamar mucho la atención, eso lo estaba yo combinando con mi secundaria, esto era los fines de semana, entonces podía tener mis estudios en la semana, fines de semana tener mi trabajo, esquina con entrenamiento, ¿verdad? Y mi papá me llega a ver como al mes o mes y cachito de haber estrenado pues porque él estaba trabajando también y se da cuenta de lo que yo me estaba dando cuenta, que teníamos la afinidad, que teníamos la intención, que teníamos el principio, ¿no? Para poder continuar dentro de esta carrera, comencé, perdón, continué haciendo teatro los fines de semana, terminé mi secundaria, para mi preparatoria es cuando mis padres se separan, entonces yo ya venía trabajando y tuve que seguir trabajando, tuve que seguir viendo la manera de poder dar un dinerito a la casa porque es en el momento que mi papá pues casi se nos va, toca fondo, se nos desaparece un rato, gracias a Dios sale adelante, pero yo ya estaba pues muy cimentado en lo que estaba haciendo y me seguí haciéndolo. Tuve la oportunidad más adelante de poder hacer teatro ya de un calibre más internacional, las grandes franquicias de Broadway y de Londres empiezan a llegar a México, estamos hablando del año 99 a 2000, en donde tengo ya participaciones grandes como El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, El Hombre de la Mancha, José el Soñador, en fin, continúo haciendo teatro y les comento todo esto porque es lo que al día de hoy pues me ha separado un tanto de la carrera de José José, de ser el hijo de José José. Yo tengo una carrera muy establecida en México en teatro, lo seguimos haciendo, lo seguimos procurando, pero ya también después de estas incursiones grandes en teatro musical comenzó a llamarme mucho la atención mi legado artístico, mi herencia musical. Comencé a trabajar centro nocturno, comencé a trabajar otros ámbitos laborales en donde ya podía yo empezar también a cantar la música de José José, a cantar mi música, yo también soy compositor y demás y cuánto entonces, eso es lo que al día de hoy presentamos y lo hemos ido combinando con el teatro, con la tele, con la radio, con todo lo que se nos ha permitido hacer, con el doblaje inclusive, ¿verdad? Y al día de hoy pues bueno, lo que nos mantiene a flote, con lo que nos hemos ido recuperando y reactivando después de esta pandemia es con este espectáculo por ti soy más en donde cantamos canciones de ayer, de hoy y de siempre, música que todo mundo conoce, música como baladas y boleros de antaño, cosas un poquito más de moda, cosas personales por supuesto que sí, cosas en inglés, cosas de teatro musical inclusive y por supuesto pues hay un momento muy específico para la rica música de José José. Entonces en base a eso es que seguimos trabajando, es que nos seguimos reactivando, se vienen planes maravillosos para el año que entra, tenemos una producción muy importante con el maestro Carlos Macías, es un compositor y cantante muy importante, valga la redundancia, en la República Mexicana hoy por hoy, entonces se viene disco nuevo, seguimos sacando material de manera digital, personal, para que la gente lo conozca y pues bueno, la verdad es que estamos ahorita en esta franca recuperación y reactivación y es un gusto poder estar hoy por hoy aquí en Raleigh en Las Carolinas disfrutando y conociéndolos a ustedes. ¿Qué ha sido un camino entretenido, ha sido un camino no fácil, ha habido obstáculos a vencer por supuesto que sí, pero definitivamente lo que tenemos que dejar muy claro para toda la gente que le gusta lo artístico, que le gusta la música, que le gusta la actuación, qué sé yo, es una carrera de mucha perseverancia, es una carrera de mucha paciencia, de repente mucha gente puede llegar a pensar que, claro, como es el hijo de uno de los más grandes, ¿verdad? Pues lo tuvo muy fácil. No, no y sí y sí y no, no nos podemos basar o no me puedo yo estacionar al decirles que me ha ayudado o no me ha ayudado, que han sido obstáculos a vencer y no. Aquí la realidad es que al final del día quien da la cara, quien hace la audición, quien hace el casting, quien está peleando por encontrar un lugar es uno. Por supuesto que traigo un legado, por supuesto que traigo una herencia, por supuesto que traigo un nombre y una responsabilidad que es sacar adelante, pero al final del día, les repito, pues quien sale a dar la cara es uno, quien va a gustarle a la gente es uno, quien debe de encontrar su lugar es uno. Entonces yo siendo el hijo de el gran José José, les repito, no es que sea una carga, sino se convierte en una responsabilidad maravillosa, en donde por supuesto que tengo que estar siempre vocalizando, siempre estudiando, siempre viendo la manera de acrecentar lo que hoy por hoy ya conocemos. El teatro musical es una herramienta maravillosa, es una escuela maravillosa para todo aquel que quiera cantar, actuar, bailar, producir, dirigir. Si tienen oportunidad de lograr en su carrera, en sus vidas teatro musical, háganlo, porque les repito, es una escuela muy, pero muy completa, en donde estás cantando, bailando, actuando y es algo que a mí me permitió, ¿verdad?, pues llegar a donde estamos hoy. El espectáculo que presentamos hoy por hoy es un espectáculo muy interactivo, es un espectáculo muy digerible, es un espectáculo familiar, en donde todo lo que he aprendido estos ya casi 34 años de carrera, pues se fusionan, ¿verdad?, para poder entretener a la gente de una manera quizás un tanto diferente, si en su momento llegaron a ver un espectáculo de José José, donde salía todo sobrio y maravilloso a cantar sus canciones. No, aquí somos más de characheros, aquí somos más entretenedores en ese sentido, pero al final del día todo lo que se ha logrado, se ha logrado a través de mucho estudio, todo se ha logrado a través de una disposición y de una disciplina maravillosa, ¿no? En su momento mi papá me llegó a decir, hay dos maneras de poder llegar o de poder estar. Si quieres ser famoso, métete a un reality, ¿no?, métete a un big brother, mata a alguien, encuérate, ¿no? Llama la atención, si quieres ser artista, procura una educación artística. Si quieres ser artista, procura un estudio dentro de lo que quieras tú hacer. Y eso va para todos, si quieren ser arquitectos, ingenieros, doctores, el preparado, el estudiado, siempre va a tener algo que hacer y ha sido algo que al día de hoy me resuena en mi cabecita y que me mantiene activo y me mantiene vigente porque sabemos hacer una cosa y la otra y demás. Entonces, en base a eso, pues, amén de la historia que les estoy contando también como consejo a todas las nuevas generaciones que les interese esta carrera artística, que les interesen las artes, sépanse que es una carrera bellísima, es una carrera muy celosa, pero también, como cualquier otra carrera, es una carrera que se le tiene que dar el tiempo, la disposición, la paciencia, ¿no?, y la educación misma para sacarlo adelante. Y familia, bueno, pues muy contento también porque además de todo el espectáculo que traemos para ustedes, seguimos presentando temas nuevos, temas inéditos, temas que están a su disposición a través de todas las plataformas digitales y a través de revista latina Stream, por supuesto que la pueden escuchar. Es me gustaría, es lástima, próximamente viene el tercer sencillo de estas melodías que hemos sacado de manera digital, pero por supuesto que sí se las dejo a su completa disposición para que las conozcan. Esto es de nuestra producción Ilusiones y de ahí se desprende. Me gustaría y lástima con todo gusto para todos ustedes, para toda la gente bella que se conecta a esto que es revista latina Stream. Soy José Joel.